Música Tras fuertes lluvias registradas en los últimos días en el municipio Corazón, se prevé que la temporada invernal esté por llegar y con ella diferentes enfermedades que alterarían el estado de salud de los centrovallecaucanos. Entre las más populares se encuentran aquellas que afectan el sistema respiratorio. Las enfermedades que más se propagan en las épocas invernales son las enfermedades que tienen que ver con el tracto respiratorio, bronquitis, bronquiolitis, neumonías y exacerbación de cuadros de base en pacientes que ya sufren asma o en los adultos mayores que tienen problemas pulmonares crónicos. Los más vulnerables son los grupos extremos de edad, los niños más pequeños y los adultos mayores, sobre todo aquellos que tienen enfermedades pulmonares crónicas, que viven en asilos y los niños que tienen enfermedades también de base como bronquiolitis o que han sido niños prematuros que han estado en unidades de cuidados intensivos. Cambios bruscos de temperatura y no abrigarse correctamente son algunas de las causas de estas enfermedades, las cuales se manifiestan a través de diferentes síntomas. Las enfermedades básicamente necesitas dividirlas en dos grupos grandes, que son los resfriados comunes y las gripas. Había un grupo adicional que es el de las infecciones. El resfriado común son esas síntomas generales de tos, malestar, decaimiento, que es lo que se conoce como catarro. Y la gripa como tal, que es la que ya cursa con síntomas más bajos, pues tos productiva de secreciones amarillo-verdosas y que es producida únicamente por el virus de la influenza. Si usted presenta alguno de estos síntomas, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Las recomendaciones para protegerse un poco de estas enfermedades o de la exacerbación de ellas es mantener bien abrigados y no exponerse a los cambios que hemos mencionado de temperatura y depresión, salir abrigados adecuadamente, no estar muy tarde en la noche cuando el ambiente está muy frío. Si usted presenta alguno de los síntomas de los cuales hemos mencionado, lo ideal es acercarse a uno de los puntos de atención básica de su IPS. Tenga en cuenta que la temporada invernal se aproxima, que la población infantil y adulto mayor es la más propensa a padecer este tipo de enfermedades de tracto respiratorio, las cuales se pueden evitar siguiendo cada una de las recomendaciones ya mencionadas. ¿Qué nos ganamos nosotros con un centro de salud bien moderno si aquí no hay un servicio de urgencia? Llega una persona herida y tiene que llevárselo para el Mario Correa o para el hospital departamental. Aquí los planes de desarrollo se construyen sin convocar a la comunidad, que es la que debería estar ahí en esos espacios. El hecho de que no se nos, a los líderes, no se nos tenga en cuenta realmente, porque no se nos tiene en cuenta. Particularmente en las tarifas que veníamos pagando en estrato 5, esos 34 pesos parece que se hubiera convertido en un 30% más porque pagaba yo 210 mil y ahora llegó en 333 mil pesos. Entonces me parece que eso ha subido harta. No justifica que ese dato uno no lo puede tener para uno hacer una cuenta realmente que lo subieron. Yo no estoy de acuerdo con esa tarifa. Bien, con esta información llegamos al final de CNS Noticias. A ustedes mil gracias por estar con nosotros, por preferirnos, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan todos un feliz fin de semana, hasta el próximo lunes, si Dios lo permite.